Hola, soy Sandra Fernández y en la columna de esta semana platicaremos de maridaje, esa palabra que viene del vocablo francés mariage, que significa matrimonio. El arte de disfrutar el vino como complemento de la comida y la comida como complemento del vino es maridaje o armonización. Lograr una combinación adecuada donde ambos aumenten sus cualidades se considera un maridaje o armonización exitosa. Hay varias técnicas para lograrlo y algunos secretos también. Hablaremos básicamente de dos alianzas, una se llama la alianza de complemento y la otra se llama la alianza de contraste. La alianza de complemento, como su nombre lo indica, busca concretar la unión a través de semejanzas, creando un equilibrio. Esta técnica se basa más pensando en el platillo. La alianza de contraste, por el contrario, busca que polos opuestos se atraigan, salado con dulce, astringente con una consistencia gelatinosa. Vinos nerviosos y ácidos con una textura más seca. Estas técnicas se basan más en el vino que en el platillo. Asimismo, un plato o ingrediente puede maridarse en ambos sentidos y no por ello no ser exitoso. Por ejemplo, algo que es increíblemente complejo es el queso azul. El queso azul es intenso, es punzante, es salado, al mismo tiempo tiene una textura láctica y cremosa, tiene un sabor ligeramente metálico por la penicilina. Es un elemento sumamente complejo. Si lo fuéramos a crear a través de una alianza de complemento, lo haríamos a través de un vino tinto tánico, igualmente fuerte, igualmente intenso, en donde la grasa del queso será cortada por el tanino, por la astringencia del propio vino. Si lo que queremos hacer es una alianza de contraste, podríamos maridar ese mismo queso azul con un vino dulce. Aquí, polos opuestos se atraen. El dulzor bajará la intensidad del vino, las notas más a melocotones, frutos secos y almíbares del vino de postre, contrastará con la nota salina y láctica del queso, logrando, créeme, un maridaje muy exitoso. La próxima semana seguiremos hablando de maridaje y termina de leer la columna para encontrar más tips que te puedan ayudar cómo maridar bien en casa.